El espíritu navideño de nuestro querido amigo Jason Borges Pues nada, gran fan desde luego de la saga de Viernas 13 Y no he probado mucho el juego, la verdad, no tengo ni idea de muchas cosas De donde están puestas las cositas de supervivientes y tal, los ítems Para poder resolver los problemas Pero lo vamos a intentar Lo vamos a intentar, Jason no lo he pillado nunca, eso sí que es cierto Lo he probado con, porque se ve que han puesto lo de juego sin conexión, que está muy bien Y así podemos probar Oh, mierda, se me caen mis astas de ciervo ¿Cómo nos las ponemos? Ahora bien, vale Vamos a compartir esto In the name Vamos a ver Que luego me decís que no comparte desgraciado Venga Vamos a compartirlo A ver Voy a escuchar como se escucha el sonido Primero A ver Voy a escuchar como se escucha el sonido Vale, el sonido bien Esto está muy bien Todavía es que me tengo que acercar un huevo y parte del otro Pero bueno, así mejor La verdad A ver Sí Vale, perfecto Vamos a dejar esto a un tamaño Lógico Que no se explote la cabeza Ahí Shikirino Vale Luego ya veremos si lo he pasado a un lado o al otro lado Y aún no lo he compartido Por ser así Vamos allá Y nada, vamos a probar un poquito porque tengo ganas Y me hace mucha ilusión este juego Vamos a ver como me revientan Lo guay, lo divertido para mí Yo sé que para mucha gente tal vez les resulte aburrido Posiblemente Pero aunque me revienten Al principio Me gusta ver a los otros Cómo se van moviendo y cómo van haciendo cositas Así que Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a verle a Europa Que en teoría el ping es menor Y bueno, básicamente para los que no habéis probado Bueno, imagino que conocéis a Jason O sea, doy por hecho que conocéis la saga Viernes 13 Ocho enteras por excelencia Voy a cambiar de personaje Normalmente estaba llevando a esta Pero quiero probar A este personaje Porque tiene sigilo 10 Vamos así A ver si se aguantamos Vale, podéis chorradas Le podéis cambiar la ropa y tal Yo la puse así Y luego esto es de pago Son DLCs de pago Que si comprara uno Compraría a los de Jason Obviamente Vale Tenemos 371 puntos Vais comprando mejoras Y las mejoras Os van dando pues según qué habilidades Vale Bueno, ahora en el momento Oye, ¿por qué no me cambia? Ah, bueno, claro Tenía que darle a aceptar, supongo A ver Cojo esta Ok Vamos a probar qué tal Y todavía falta que se meta peña Así que vamos a ver preparado Y básicamente eso Tenéis que conseguir O huir Hay diferentes formas De poder escapar de Jason Tenemos Se puede llamar a la policía En 3 minutos y pico Casi 4 minutos Llega la policía Y podemos escapar También se puede avisar También se puede avisar por radio Viene Tommy Que es en Chaleón Una de las películas Si no me equivoco Que es un personaje Que dura más Que es más fuerte Y bueno Lleva Lleva como una escopeta ¿No? ¿Qué más? Tenéis unas navajitas pequeñas Unos ítems Ya los iremos encontrando Y explicando más o menos Lo que he ido averiguando Que cuando os pille a Jason Se lo claves en el cuello Y te da tiempo a escapar Entre comillas Porque he visto cada Jason Muy muy bueno Vamos a silenciar Para no estar escuchando a la peña Yo siempre hago silencio A todo el mundo Igual Es más divertido Escuchándonos Pero bueno Esto Tenemos idea de jugarlo Entre unos colegas Y a ver si A ver si se acaban de pillar Los que faltan Porque esto va a ser Mucho más divertido Que el que Bueno Entonces básicamente Como todas las pelis de viernes Por ejemplo Adolescentes En época del follisqueo Es la primera vez que me toca Jason No me lo puedo creer Tío Es totalmente La ley de Murphy O sea Y no tengo ni idea De utilizarlo O sea Bueno Estas son las cuchillas Que se pueden ir enviando Se van a escapar Absolutamente todos Pero bueno Es una forma guay de empezar Venga Vamos a ver Tengo mi gata Que está on fire Vale Esta gente Debe estar Por aquí Supongo Más o menos Vamos a probar No sé No sé muy bien Cómo funciona esto Gata Te quieres callar Vale Vamos a probar aquí Ahí estoy viendo Alguien Ponemos la visión Detección Esta Si Si veis Vale Vamos a ir por aquí Porque va a salir Ya no ¿Veis? En el bosque Venga amigo Me va a querer dar Me han chupado Ya veis que Que buen Jason Ándrate coño Vale Se nota que Que no tengo pericia Y no le debería haber pegado O sea Lo ideal Lo ideal hubiera sido Lo ideal hubiera sido Que yo Le hubiera pillado Lo hubiera trincado Porque es Mucho mejor Que Que hay gente Al romperle las ventanas Le dais también Miedo y tal Y eso pues Ayuda Pero ahora le pilla Como manía A este tío Que está ahí Mira ¿Ves? ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo Esta está abierta Y él Está ahí Vamos a ver Si lo pillamos Hola ¿Qué tal amigo? Uy 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 ¿Qué? Pero no lo puedo pillar así Vaya fool de Estambul Pues yo pensaba Que lo podía trincar Aunque fuera por la ventana Es que de hecho A mí me lo han hecho No sé si es que Será una habilidad ¿Eso qué? ¿Se me ha ido el agua? No parece ¿No? Que se me ha ido el agua ¿Estará por aquí? Mira Ahí hay uno Vamos a utilizar La habilidad Amigo No se me ha soltado Se nota que no tengo práctica Lo quería matar con algo Pero es que no me ha dado la opción De matarlo Vale Se mete dentro Me va a salir por la derecha Lo más seguro O algo así ¿Soy más malo Y Jason? ¿Cómo se nota que no? Lo he probado Vamos a darle al 2 Y a ver si nos dice Vale Este tío está aquí dentro Ha cogido una pistola De bengalas Este Este va a ser cabrón Este va a gustar Este tío sabe Encima cuando pillas gente Que sabe jugar Delita Jason no es No es fácil Tampoco Se me ha salido Por fuera Vale Pues Vamos a hacer una cosa No sé si puedo cargarme El coche No Vale Vamos a pillar esto Venga Venga amigo Uno menos Lo ideal es esto Lo ideal es eso La putada Que va muy lento esto Ven aquí Pajarito Los tengo Vamos Tengo que me van a Se van a pirar Pero a la vida Vamos a ver si me puedo meter Rápido Que tal amiguetes No Tenia un cuchillo De esos Tio Tenia que haberlo herido Es que tengo Bueno Ya sabéis Es mi primera vez Como Jason Básicamente Es mi primera vez Como Jason Eh que pasa peña Estos vienen a chuparme Va a ir a por esta No vi que tirara ni la pistola Vale Me deja así Este gato Pero Venga venga Porque se queda así ¿Qué hace? Me la está jugando No Oye ¿En serio? Por detrás Están dentro de mí ¿Qué? ¿Qué? No te voy a dejar O sea Llevas una batería Cojones Ponla en el coche Va Hola Oye ¿Qué cojo? Otra puta navaja Otra puta navaja Que me iban a echar Todas las navajas Bueno pues nada A saber Donde está Supongo que estará por aquí Vamos Pero no se habrá podido ir muy lejos Hola Venga amigo No llego ahí Vamos Llega de tres No que va No llego Claro es que Si no tienes una No 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 me van al coche Es que Está haciendo todo el coche Va 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 Dame el poder De tres Por favor Que se me escapan Es la primera vez que veo a todos Aliarse para pegar Cago en la puta Tengo que ver Tu puedes morir No Aquí está Está ahí Aquí está Aquí Sabes Me ¡Ayúdame! ¡Polонь! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame el oído! ¡Huntlas y les hagas pagas! ¡Ay, Big Chaika! ¡Joder! No se que les falta para el coche, pero bueno, eso yo creo que es la radio, pero bueno, porque está muy quieto. No sé qué estás haciendo, querido amigo. No te preocupes, porque yo a mí me ha hecho la 3-14 Troll Racer, ¿eh? Vale, estás cansada, ¿eh? Ahí la he cagado, tenía que haberle pillado más de cerca. Creo que tiene cosas para joderme, como la ventana. Me va a poner la trampa. A ver, no estáis en el coche. Se ha vuelto a meter. Y ahora ha puesto la trampa, ¿no? Fío menos de esa, mirad. Vamos a ver. Vamos a ver a salir. Seguramente. Es que son muy rápidos haciendo eso, entonces... Pfff... Poca cosa puedes hacer, más que esperar a tener el poder y trincarla. Claro, me habrá puesto la trampa ahí. Pero bueno, tenemos que probar, si no... Ese es el del coche. Voy a pasar de esta, porque... va a estar haciendo todo el rato lo mismo. Mira, el coche. Me cago en... Me cago en todo. Se pida, se pida. A ver cómo corro. No me va a salir. Vamos, 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 vamos. Vamos. Coño, he perdido el coche. What the fuck? He perdido el coche. Vale, pues... No, ese es el uno. Y aquí. Se pira, ¿no? Fuck. Bueno, me queda una. Bueno, por lo menos he matado unos cuantos. Yo pensaba que no mataría a nadie. Muy buenas noches, Tego. No, tío, es que... ¿Cómo se nota, tío? Bueno, no... Ira está activada. Pues guay. ¿Cómo se nota cuando no has jugado al de esto de...? ¡Hola! ¿Ya me enchufo otra vez? Esto es mi nemesis. Esta va a aguantar aquí todo el rato haciéndome la cobra. Es que el que sabe hacer la cobra todo, todo, todo el rato... Esto... Vamos, se lo pasa a bomba aquí. Podría haber tringado un cuchillo, la verdad. Mira, está saliendo por esa ventana de ahí. No, a ver, tío. ¿Se ha pirado ahí? ¿En serio? Rápido ya, ahí. Es la puta rara, tío. Ay, mira, le va a dar tiempo, pero de sobra de pirarse, ¿eh? Joder. Este, Tego, este lo tenéis que tener, joder. Con el que nos lo pasaríamos. Cagunto. Luego, si quieres, le damos a algo. Bueno, de hecho, si estás por Discord, si quieres, te meto en llamada, ¿eh? ¿Estás por ahí? Esto ya es por aburrimiento, ¿eh? No, pero ni putea, ¿dónde está? No está haciendo ruido. Con lo cual... Puede estar aquí escondida. Ah, en teoría. Pues, podría estar en el armario este, por ejemplo. Y la encontré. Bueno. Estás viendo desde la cama. Ah, vale, vale, vale. No, yo decía por si estás por Discord. La madre está en llamada, ¿eh? Pero es hora de venir a casa. La madre que lo parió. Bueno, por lo menos... Por lo menos. Creo que se me ha escapado dos. No está mal. Muchas veces he visto que se ha escapado todos. Buenas noches, duro. A ver. Sí que es cierto. Yo lo que digo de este juego, porque obviamente mucha gente no le mola demasiado. Es que, primero... Si eres muy fan, te encanta. Yo soy muy fan de Viernas 13, ¿vale? Y te lo vas a pasar muy bien. Si no eres fan. Si lo tienen muchos amigos tuyos, te lo recomiendo. Es divertido. Pero... Si vas a jugar solo, no. Si no eres fan, ¿eh? Porque te vas a aburrir. Es todo el rato lo mismo, básicamente. Es lo que has visto en esta partida. Y vas desbloqueando habilidades. Te van dando cada vez más cosillas y tal. Pero claro, si te mola... A mí me mola muchísimo. Entonces, claro. Son las pelis que yo veía de Crío. Las de Viernas 13. Entonces, todo esto a mí, pues... Me mola. Me divierto. Y aparte, tengo el aliciente de eso, ¿no? Pero yo entiendo que si no eres fan, pues este juego no es para ti. No, porque te vas a aburrir. Te vuelvo a decir, ¿eh? Si incluso ibas con peña, entonces sí. Con gente, con amigos. Genial. Ah, pero te unes a Discord. Vale. Tú avísame por aquí y yo te... Y yo te meto en la llamada. Y nos ponemos a hacer algún Overwatch o alguna cosita así. Mientras tanto, mientras se mete la gente... Tego, por cierto, dileamos si se va a meter también para hacer alguna cosita. Casa de Jarvis. Pues, vamos. Pequeño clavo de Cristian. No lo sé. Mira, que sea aleatorio y que salga lo que salga. Ahí ya está. La primera vez... La primera vez que me sale Jason, ¿eh? Madre mía. En directo. Y mira que juego partidas, ¿eh? Siempre me ha tocado Superviviente. Y siempre me han tocado unos Jasons buenísimos. Que te pillan en nada y te revientan. Pues es lo que te decía, Tego, que al final no sé si te lo he dicho. Envíale un mensaje a Moss para ver si se une. Y hacemos Overwatch o jugamos al Puff o alguna cosita así. Aquí sí que se oye, aunque los silencias se siguen oyendo. No sé por qué. Luego ya en partida no, pero... Pero nada mejor que el espíritu navideño de Jason, joder. Luego tenéis varios Jasons. Estas son las habilidades, en teoría las muertes. Pero no sé cómo ejecutarlas estas en sí. Supongo que debes estar en algún lado. Pero por ejemplo, cuando he cogido uno de ellos, no entiendo... ¿Por qué no me ha dejado hacer esta? La de decapitarla y tal, aunque no haya nada mejorador. Es que no lo dice. A todos los con un golpe en el cráneo y después es muy bien. No sé. Ya veremos. ¿En qué? ¿Qué no sabemos? No entiendo el ruso. Esto es un clásico. Cuando atraviesa a los dos ahí en una de las películas. Pues eso, más que nada duro es esto. Esto es una peli... O sea, es un juego rollo fan. O sea, fan dupe. En plan... Porque te mola mucho jugar. De hecho tiene una cosa muy chula que han puesto hace poco. Que puedes jugar incluso sin estar conectado. Hay bots y les puedes subir la dificultad. Y así pues tú puedes practicar con Jason. O puedes practicar con los otros. Y está bastante guay. Incluso puedes pasear por todo. Lo que es el nivel del escenario es una pasada. Está muy bien conseguido. Sí que es cierto que las cinemáticas son muy cutres. Se nota que no han trabajado mucho en ellas. Y las muertas están bastante guapas. Pero se nota como que... No sé. Es que tengo que enterarme un poquito. Porque he leído algunas reseñas. Y dicen que si lo han dejado a medias. Que si no hacen nada, ¿no? Y otras reseñas dicen lo contrario. Dicen que siguen trabajando en los juegos. Y haciendo cosas. Pero solo esto... Estas cinemáticas son bastante cutres la cara de este tío. Parece... Cuando tienes un buce... En los dos no se inscribió. Vamos a seguir. En fin. Ahí estamos. Por fin llevo a esta. Que es la que había subido el tema del sigilo. A ver qué tal. En teoría es más silenciosa. Tiene lo de los petardos. Que no lo he probado de inicio. Pero bueno. Vale. Probaremos. Bueno. Pues... A ver. Me mola bastante. Pensaba que no me iba a gustar. Pero cuando vas de víctima. Entre comillas. De superviviente. Mejor dicho. Es bastante divertido también. Porque tienes muchas cosas. A lo mejor como Jason es más... Puedes hacer una cosa, ¿no? Pero como superviviente. Puedes escapar de diferentes maneras. Pues eso. Llamando a la policía. En algunas pantallas que puedes escapar. En barco. Uy. Debería haber cerrado esta puerta. Run for your life. Vale. Tampoco es que haga mucho, ¿eh? Pero... Tiene que darle hachazos. Y mientras hace hachazos... Son... Tres hachazos o algo así. Tres o cuatro. Para reventarlo todo. La pistola de bengalas va muy bien. Porque aturde. Bueno. Si lo habéis visto antes. Que me han pegado un bengalazo en toda la boca. Pues eso. Es complicado. Porque como veis. Jason tiene que estar quietecito. Tiene que ser lerdo como yo. Y quedarse quieto. Lo que pasa con Jason es que abruma. Tienes tantos poderes. Que es como... Espérate. Y la peña se puede esconder debajo de la cama. En los armarios. Y a los... Ese sonido de que Jason ha pillado a alguien. Bueno, aquí... Esta puerta... ¿Hola? Este está pegando. Hostia de aquí. Porque sí, ¿sabes? Y si cerráis esto... Putos tarados. Vale. Un spray. Es que la peña va a lo loco. Bueno. Pues el spray básicamente... Aquí hay un cadáver. También temer mal autoestima, digamos. Si te encuentras un cadáver. Ese no. Porque ese está puesto como... A ver, pago, tío. Bájate. Si... Si te encuentras un cadáver de uno de tus compañeros... Pues como que se ajusta el personaje, ¿sabes? Entonces... Cuando estás asustado... Cuando estás asustado... El tema está en que... Como que se te acelera las pulsaciones... Como que... Respiras más fuerte. Entonces... Como que a Jason le es más fácil detectarte. ¿Vale? Cuando vais juntos... Pues tienes como más... Tienes como más tranquilidad. Porque... Bueno. Y eso en casas iluminadas. Por eso Jason, por ejemplo, puede ir cortando la luz. Que esto está muy bien. En el tema psicológico. Hostia. Duro. Muchas gracias. Sí, sí. Desde hace por lo menos... Cinco años. Que estás entonces... What the fuck? Ahí está. Dices Duro que estás suscrito desde... Desde Dark Souls. Fue un gran placer encontrar a alguien desde... De los inicios. Vamos. Lo que pasa es que... Lo tengo todo bastante abandonado, ¿eh? Ahora. Porque... Es muy sencillo. De tener una hija y... Obviamente... Pues... Hay que juntarse a esas cosas. Además... Ahora... Dentro de poco... Eh... Me ha salvado a la puta vida, chaval. Eso sí que es... Uf... Voy a ayudarle. Esto sí que es un compañero, tío. ¿Qué va el cuchillo? ¿Qué va el cuchillo? Ah, ¿me puedo sacar el cuchillo? ¡Ulo! ¡Hala, hala, hala! Hijo de perra, ¿eh? Disrespect, tío. Me voy a pillar de aquí porque... Ahí se va a estar más cabrala nunca. Entonces cuando llegue... Cuando esté en el piso... Y todo rollo tener un despachito... Como veis, estoy en el condor. El despachito... Casi no puedo ni hablar fuerte porque está... Ni lo mismo, ¿sabes? Pues... Tampoco... Hay que ir despachito. Podré jugar tranquilamente. Grabar los gameplays y todo. Y volveré un poquillo al canal, ¿no? Lo que no voy a hacer es lo que hacía, ¿eh? Ya os lo digo. No creo que me ponga a hacer... Gameplay simplemente. A lo mejor lo que pienso es hacer más son videoanálisis y más directillos. Porque es lo que más me va bien. Para mi modo de vida actual, ¿eh? A ver si pido algún arma o algo. Porque con el tronco este... Bueno, esta es la que había venido antes. Y aquí no va a ser nada porque lo he saqueado ya todo. Bueno, había... Como veis, cuando se te acaba la estamina... El personaje tropieza. Bueno, mira. Tenemos esto. Bien. El personaje tropieza, ¿vale? Eso me gusta bastante. A ver, las películas... Si veis las antiguas... Siempre el que está huyendo... Bueno, tío, mala suerte tengo, tío. Ha hecho lo de teleport. Y tengo poca estamina. Esta puta... No me lo voy a hacer, eh. La primera vez. ¿Veis? Lo que me ha hecho un mal, ¿eh? A mí no me da la opción antes con Jason. Me ha hecho un... Un crítico. Por eso no me ha dado nada. Ahora vamos a poder ver las camas de los demás. Ya verás que es divertido. Eh... Lo de matar a Jason. Sí, eh... Bueno, os leo la pregunta que me ha hecho duro. Dice que... Pregunta que, por cierto, En la beta Se decía que se podía matar a Jason, ¿es cierto? A ver, supuestamente... Supuestamente Se puede matar. Yo lo he leído en la noticia oficial de ellos. Lo que pasa es que Hay que tumbarle... ¡O más! A ver, otro de los... Los supervivientes. Hay que tumbarle muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero muchísimo. O sea, hay que dispararle... Eh... En la boca. O sea, con las escuelas... Escopetas. Hay que meterle machetazos. Hay que prenderle fuego. O sea... De todo. Una vez le has metido todo, Te lo puedes cargar. Ya estoy en Discord. Esperemos que funcione el micro la primera. Vale. Pues mira, como ahora... Como ahora estamos viendo el otro, Te voy a meter en Discord de mientras. A ver si esperamos a... Este hombre. Eh... Tego, métete en el canal de Fs. O sea, ahí. En el full shit. Ahí estamos. Pero que hace el loca. Uh... Le ha metido y la ha pillado. Le ha pasado como bien. Ha dicho, le voy a meter. Pero esto... Mira, mira, mira. El ataque de Kirokante. Ya. ¡Fua, cha madre! Le ha arreglado la puta espalda. Venga. Que le queda... Le queda uno. No sé si los demás han escapado. Solo conozco con el tablador. No. De hecho, Ahí la cosa me fastidia bastante. La gente... Mucha gente cuando no le toca a Jason Se pira de la partida. Esto estaba lleno antes. Como veis. Y se han ido, ¿eh? O sea, los que faltan... Es que se han ido. Le ha metido, ¿eh? Mira, ¿ves? Se cae. Entonces se vuelve a reanimar. Pero porque le falta mucha traya. Tienen que zumbar mucho más. Y solo está ahí este, Nicto. Eh... ¿Qué pasa, Tego? Ya va. Va todo el día. ¿Sí? Sí. Se te oye como lejos, ¿eh? O sea, a ver. Espera. A ver si son mis audios, ¿eh? O sea, yo creo que tengo... Estoy comiendo de entrar a mal. Sí, se te oye como... Como si hablaras lejos. ¿Qué te parece, este? Si eres fan, mola. Pero si no... ¿El qué, el qué? Eres fan de la saga. Sí, lo que te decía. Está bien. Si... Está también muy bien. Si... Si juegas con amigos. Ya verás que eso se hace súper divertido. La verdad es que lo hemos hecho muy mal como supervivientes. Esta partida. El mundo ha sido muy violento precisamente porque... Nadie está intentando montar el coche. Nadie ha intentado llamar a la policía. Están corriendo sin sentido, básicamente. No sé si es que querían. Hay otra forma de ganar. Que veis el contador de arriba a la izquierda de la pantalla. Es el tiempo que queda como para sobrevivir a la noche. Por ejemplo, no sé. ¿Qué pasa? Eso son cinco minutos que quedan. Que restan. Sin que te haga el Jason. Pues olvides, obviamente. Pero a este ya... Se me ha dado... Ah, bueno, no. Que había cogido una navaja. A ver si hay que quitar la navaja. Pero, tío, pirate. Además, cuando te clara una navaja, la vista... La visión, digamos, de Jason se hace hacia abajo. Con lo cual, te puedes esconder. Mira, se ha curado un terror. Tiene un spray. Entonces, eso. Pues, si llamar a la poli, por ejemplo, también podría oír de esa forma. Pero el chaval lo tiene complicado, ¿eh? Lo tiene muy complicado. Tiene muy jodido. Pues te voy a subir la voz, Tego, porque se te ve súper lejos. ¿Ahora? ¿Se me ve bien? Sí, ahora sí. Tiene nuestras cosas al revés. ¿Te contestamos? No. Está de cumpleaños. Ah, entonces... Bueno, en el grupo. Y tan tarde. Cobertad. ¿Qué te crees? Porque la navaja no es muy de salir, ¿eh? Tampoco. Pues a ver, a ver si te contesta y nos hacemos alguna música. Sí, claro, claro. Espera. Vamos a bajar el audio del juego al 20. A ver si así... Vale. A ver qué tal se oye ahora, chicos. Mira, 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 es duro. Como lo oyes. Que con la música hay de... De asesino. Podré... Y a ver si... Viene cómo trabajan. ¿El qué? Viene cómo trabajan que... Seguro que sí. Hombre, pues la verdad es que le están metiendo otra ya, ¿eh? Porque en un día me tiró en tres parches. A la chavala. A petarte el ojo. Los ojos. Como me han hecho a mí. Pues ya. Pues hago una más. Y... Y si quieres te ojo... No sé. Nos metemos al Overwatch o al Puff o lo que quieras. Sin prisa. Bueno, y básicamente ahora te dan puntos. Como habéis visto antes. Con esos puntos, pues podéis... Bueno, si habéis visto las pelis de viernes 13, obviamente, esa es la madre de Jason. Pero se puede hacer un poco repetitivo, ¿no? No, es muy repetitivo. Es muy repetitivo. Por eso digo que si juegas con amigos esto es súper divertido. Porque te da igual, ¿sabes? Y puedes escapar de diferentes maneras. Eso es el aliciente de ir escapando de esas maneras. Luego ir desbloqueando habilidades. Es el otro aliciente para ir haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Pero es lo que he comentado. Si no eres un fan... O sea, son las dos cosas básicas para disfrutar de este juego. Es o eres fan o tienes colegas que lo juegan. Pero si lo juegas solo y no eres fan... Como yo. Pues te aburres como una ostra. Porque jugar dos o tres veces dices... Esto es lo mismo todo el rato. Ya no vuelvo a jugar. Es así. Ahora, a mí me encanta porque yo veo los personajes... Yo qué sé, yo reconozco hasta los personajes, ¿no? Hay diferentes Jasons de todas las películas. Y como si te peli. Entonces... De cada una, pues está el Jason de esas, ¿no? Que cada nivel que vayas ganando... Puedes ir desbloqueando cada tipo de Jason. Que le cambian las... Obviamente las habilidades, ¿no? Esto es una coña. El cambiar aspecto. Que es este Lila. Así. Que fue por un muñeco. Que sacaron hace mucho tiempo. Que no sé por qué lo hicieron de esa forma. Entonces... Vale. Dice que de lujo se escucha ahora. Muchas gracias, Arturo. Y luego tenéis, por ejemplo, los personajes de las... Los supervivientes, ¿no? Que siempre está. Pues el viejo. La así más... Como más modosita. El... El típico... Parguela. Pues así las más pijillas. El... Este es un personaje que sí que sale en una de las pelis. Que es así con el pelo afro. Es el típico nerd que no moja en su vida. Y está flipadísimo con las pelis de... De asesinos en serie, ¿no? Y... Y también hace mucha gracia. Si ya lo reconoces. Estas son... Hay una de las películas... Eso sí que no... Lo que no os puedo decir en qué película. Porque eso no os recuerdo. Pero esto es una de las moteras. Que hay que son como... Que están haciendo ahí el... Que están liando la parda, ¿no? Y están jodiendo un poco también a los protagonistas. Entre comillas. Que también se van llevando su merecido. El típico hippie de la época. Rollo de los 70. Que lleva la típica bolsa de María. El... El jeviata. El otro nerd. El jugador de... De fútbol americano. El famoso de la clase, así. Y la gótica, ¿no? Un poquillo los caracteres típicos de estas... De este típico de pelis, así. Serie B ochenteras. Que molaban un puñado. Que por cierto. Que sepáis. Que si os mola Evil Dead. Pues es infernal. En... En Netflix. Han puesto la serie. La de Ash vs Evil Dead. No sé si la has visto tú, Tego. No. La verdad que no. Pues está brutal. Se os veis a reír un montón. No sé si es gore a saco, ¿eh? Yo no sé cómo la han puesto en Netflix. Sobre todo. La primera temporada es gore. Pero bueno, tal. Pero la segunda, como tuvo éxito. Tuvieron más pasta. Y ahí sí que... Se ceban a tope, ¿eh? Pues os mola. Ellos quieren ver pasta nada más, tío. Les da igual. Pero mola mucho porque es muy de fans, tío. O sea, es... O sea, tú la estás viendo y dices... Joder. Como se nota que lo hacéis para... Realmente para los fans. Y que se la suda... El resto, ¿no? Porque tú no has visto la experiencia de posesión infernal. Te pones a ver esto y te quedas loquísimo. Venga. Vamos a ver. Y va. ¿Veis? Sí. Estas intros, tío, nos las curran una mano. Podrían ahí que se quedara ahí el hacha clavado en la cabeza. Pero he visto muertes muy divertidas, ¿eh? También ha trabajado... En las... En las muertes. Ha trabajado... Él es uno de los creadores de gore. Que el Tom Sabini se llama. Que hacía las películas con Romero. Con George Romero. De la noche de los muertos vivientes. Zombie. En fin. El padre de los zombies. Básicamente. Pues este hombre es el que ha ayudado a hacer las escenas gore. Mira, esta es la llave del coche. Que bueno. Ya me contarás tú de qué mierda me sirven las putas llaves. Hay que encontrar una batería. Hay que encontrar gasolina. O sea, es que... No tengo el mapa. También estaría bien encontrar el mapa. Porque... Sobre todo ahora que yo... No me lo sé. Este tío me parece a mí que está por aquí. ¿Veis en el mapa... Eso rojo? Eso es Jason. Entonces yo... Si intentara... No hace ruido. Porque a la que te mueves... Apareces en el... En el... En el cursor de este buen hombre. Vale. Yo me voy a tirar... Un poquito más rápido. Bueno. Aquí no ha entrado todavía nadie. La putada. Que estoy aquí más sonar. Aunque... De la hostia. Parece que Kuz... También... También viene. ¡Oh, sí! Ah, no. Pensaba que era una navaja, tío. Digo... Una navaja me ayudaría un montón. Porque si me trinca el pavo... Aún tenemos alguna cosilla... Que hacer. ¿Sabes? El atizador no está... Que el atizador va muy bien. La verdad que hace bastante daño. Vale. Debería cerrar la puerta del otro lado. Porque como me venga por ahí... Me va a hacer un... Over... Killer. Saludo. Que no veas. Vale. Un botiquín. Que nunca está mal. ¿Dónde estaba la puerta? Aquí, creo. Aquí puedes ir en plan en ajena. Y pegarte un susto de la hostia. Voy a pillarme esto. Nunca sé qué tipo de arma pillarme. Yo sé que hay un tutorial ahí. Pero bueno. Un poco vago. Aquí no hay nada. ¿No tienes a... ¿Tienes a Kuz? En el... En Twitter, Tego? En Twitter. No. Creo que no. Vale. Es que creo que me ha escrito. Porque lo he visto en el... En el reloj, pero... Pero tengo que ir cargando. Bueno. Tenemos las llaves del coche. ¿Qué nos faltaría? Pues un mapa. Hasta que de puta madre. Porque así sabría dónde está el coche. Claro. La peña se conoce... Esto por repetir una y otra vez lo mismo. Obviamente. Pero yo no... Me lo he comprado hoy a juego. O sea que... Como comprenderéis. Voy muy perdido. Por lo que me han dicho, Crystal Lake está muy bien hecho. Aunque todavía no he estado en ese mapa. Y dicen que es... Vamos. Lo han calcado a la... A la peli. Vale. Creo que... Por aquí hay alguna casa. Intento, como veis, ir despacio también. Ir recuperando estamina. Por si me pillara... Correr. Y aparte que si vas andando no haces... No te delatas. No te delatas tanto. Mira, por ahí viene alguien. Vale. ¿Qué tal, amigo? Caberonizo. ¿Youtube? ¿Puede ser? ¿No se había leído? Vale. Ahí tenemos... Vale. Ahí hay una casa al fondo. Me da a mí que vienen de ahí. Pero bueno. Por eso digo que lo ideal es... Jugar con colegas porque también vais hablando. Oye, ¿has encontrado las llaves? Sí, yo llevo las llaves. ¿Tú qué llevas? Yo llevo esto. Ah, pues falta la batería. Que también en la misma llamada tienes a Jason, ¿no? Pero bueno. O igual no. Te metes en una partida así con peña y ya está. Vale, aquí hay alguien que haya entrado ya. Bueno. Pues vamos a ver qué hay por aquí dentro. Alguien ya ha estado, pero... Tenemos un bate de béisbol. Todo esto está vacío. Vale. Y... No sé. ¿Qué más? Vale. Él está por ahí. Es que nadie ha llamado a la policía todavía. Es que no sé... Si tuviera el mapa, intentaría ir memorizando donde están las cosas. Aquí hay un cepo. Cuidado porque los cepos no se lo pillan a Jason, ¿no? Que he visto más de uno intentando huir y decir... Ya se pilla ahí en el cepo y... Hola, Jason. Vale. Es un machete. Los machetes saben bastante bien. Pero prefiero la pistola. Ya sé que encima puedes fallar, pero... ¿Qué le vamos a hacer? QD es SRPD. Sí. Browse. Exactamente. Dile que estamos en el canal FS. Que se meta cuando... Cuando quiera que yo no he podido leer su WhatsApp porque tengo un móvil cargando. Uf. Alguien ha gritado por ahí. ¿En Discord ahora no está? ¿Cómo? En Discord. ¿En Discord que no está? No, no. Me parece que estaba viniendo... Me ha parecido leer las primeras palabras. O él ponía que estaba viniendo del curro, yo qué sé. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Al tío muerto. Pues qué bien. Vale. Aquí a veces, en la hoguera, hay la escopeta o el rifle. Que en este caso ya lo debe llevar alguien posiblemente porque no está. Bueno. Pues nada. Luego también, cosas que me han pasado así, es ver a alguien que se pilla el... Que se pilla lo de... El coche, lo monta, ¿sabes? Y... Y pasan de tu puta cara. Y tú, y detrás, rollo. Hijo de puta. Meterme en el coche, por favor. Vale. Jason está en el otro lado. O sea, está con todo el mundo allí. Es que... Te he ido rotándole al mando. Vamos a ver qué han hecho. Han llamado a Tommy por radio, ¿vale? Han avisado al tío este. Han instalado una batería. Con lo cual queda un montón de cosas. Han instalado una batería en los dos coches. Así que... También se puede nadar. Desconozco si Jason puede. Pues haría que no. Pero bueno. Si veo que Jason me persigue... A ver, bueno. Tengo que intentar probar eso. A ver. Bueno. Voy a intentar ir a donde está la peña. Más probabilidad es encontrarme con Jason. Obvio. Pero... Tampoco nos vamos a quedar ahí. ¿Qué lo podemos hacer? O sea, te puedes... Esconderte en un lado, ¿sabes? Míralo, míralo, míralo. Va por él. No tengo ningún sitio para esconderme, la verdad. Yo no sé si se puede nadar. Bueno. Pues voy a ver qué le falta al coche. En teoría, le faltan más tantas cosas. Bueno. Voy por aquí. A ver qué hay por aquí. Por aquí hay otro. Cuento. Alguien grita. Esto mueve un montón. Perdona, a mí si de pequeño me hubieran dicho... Vas a poder jugar y vas a poder sumergirte en las pelis que tanto te molan... Se hubiera flipado mucho. Sumergirte, he dicho. Voy a sumergirte. Estoy a tope. Vamos. A ver. Voy a intentar ir a la casa amarilla esa. A ver si queda alguna cosa. Creo que... No sé si eso es la granja. Ojalá que sí. Creo que en la granja había un teléfono para llamar a la policía. ¿Ese es Jason? No. No vendría tan feliz. ¿Qué partida más light? Totalmente, tío. Es raro no haberme encontrado a Jason. En plan... Hola. A lo mejor no sé jugar. Sí, igual le ha pasado igual que a mí, ¿sabes? Que está por primera vez. Yo lo he comprado porque he estado de oferta en Steam. Que ahora está a un precio razonable. Porque... Que valía casi 40 euros, ¿sabes? ¿Cuánto acaba? De juego no lo vale. No lo sé. No lo he mirado, la verdad. ¿Cómo se juega miraría? Lo he comprado yo y lo pillo por 18. Vale, creo que estaba... Mira, pilla la gasolina. Este buen hombre. Voy a ver si puedo... Voy a llamar a la poli. A ver si está... A ver si encuentro el teléfono, tío. Es que os juro que lo vi en una partida. Que dije yo, ¿qué coño hace el teléfono en el puto establo? ¿Sabes? Aquello que dice eso. Que a ver, ojo. Por poder. Eh, la escopeta. Como falle el tiro, nos vamos a reír todos, ¿eh? Ya te lo digo. Pero bueno. Podría haber bajado el arma, tío. ¿Eh? Podría haber bajado el arma otra vez. ¿Tienes el arma? No, 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 que podría haber bajado. Ah. Sí, tío. No, 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 no. Déjalo. ¿Hola? Oh, fuck. Me estoy jugando mucho. Lo entera. Joder, perro. Ahora sí. ¿Qué haces? ¿Logo? ¡No! Menos mal que tenía. Qué grande, tío. Me salvo el otro, ¿eh? Oh, ¿me quedé sin la pipa? Pero, ¿cómo me quedé sin escopeta? No entiendo cómo me quedé sin escopeta, ¿eh? Me persigue a mí, seguro. Me cago en, me cago en, me cago en, me cago en. En esto te escapas, me dice duro, ¿eh? Pero no, no, se me está complicando el tema. Que cada vez que me intento hacer el valiente, me enchufan. ¡No! ¿Veis? Eso que ha hecho, por encontrarme el cadáver. Ahora, ahora, en teoría, estoy, vamos, haciendo el ruido de la hostia. Entre que estoy corriendo, chocando, nerviosa porque se ha encontrado el cadáver. Vamos. A Jason le está palpitando la pantalla diciendo, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ahí está, ¿veis? Ya lo tengo ahí, lo tengo encima. Oh, fuck. Dime que hay una vetana. No, 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 no. Ya estoy muerto. ¿Veis? Ya me ha hecho el crítico este, tío. Dios. Le ha hecho una doble vagina. Pues nada. No me he escapado, ¿eh? No me he escapado. Mira que me he escapado antes un montón de nombres, ¿eh? Y al final no vais a ver cómo se ha escapado. Ay, vaya tela. Pues esperamos a que... A ver si te contesta Kuz. ¿Te ha contestado Kuz? Sí, que acabase de currar. Ah, vale. Y Adri, que nada. Ah, ¿qué dice Adri? Que nada. Que no... Que va a llegar tarde. Ah, vale. Pues entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar a... Me juego una más, a ver si consigo escapar. Y cuando se meta Kuz, nos metemos en el Overwatch. Vale. O ver, Juan. ¿Hasta cuándo dura la oferta de...? Hostia, no lo vi. A ver. De viernes 13. Osito te quiere, en serio. Ese era Jason. Oh, Dios. Epic osito. Muy bien. Lo hizo muy bien. Osito. Osito lo hizo muy bien. What was a shit. Madre mía, chaval. El 4 de enero. Termina. 4 de enero. Pues... Hay tiempo. ¿Por qué me habla el inglés? Si sabe que hablo español. Ah, vale. Me puede ver el nivel. 8. Ah, es 8 también. Arma 3 a 20 euros. En Stargaming. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A 3 euros? 20, 20. Ah, bien entendido, 3 euros. Te estaba diciendo... Ojalá. Compralo ya. O sea, vamos a jugar al arma. Ojalá. 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 Vamos, ni te lo pienses. Bueno, a ver si entra más peña en el de esto. Ahí, ahí. La verdad que pensaba que estaría jugando menos gente porque ya lleva bastante tiempo. También me recuerda al Evolve. Sí, con el Evolve. Bueno, antes que el Evolve ya pasaba con un juego que se llamaba Natural Selection. No sé si lo conoces o te suena. No. A mí me gustaba muchísimo. Pero era un juego que pasaba lo mismo que te he comentado, básicamente. O sea, es decir, pasaba lo mismo que con este. Si jugabas solo te aburrías como una puta casa. Y si no jugabas solo, jugabas con amigos y tal, pues te lo pasabas súper bien. Entonces, claro, este tipo de juegos no triunfan. Ya lo pasó. Ya que es cierto, en el Evolve pasó lo mismo. Si no juegas con amigos no puedes hacerlo cooperativo correctamente y no es divertido. Tienes que hacerlo equilibrado. Tienes que hacerlo de alguna forma como el Overwatch, básicamente. El Overwatch te lo pasas mejor con amigos siempre, ¿no? Pero puedes jugar solo. No pasa nada si juegas solo. Aunque el equipo te puede tocar un equipo manta, pero bueno, en el siguiente te puede tocar uno que esté bien. Y cada uno más o menos hace su función. Entonces, puedes ir tirando. Sí, sí, cierto, duro. Ese Natural Selection lo subí al canal. Hice un pequeño análisis del juego y tal, que subí con unos colegas. Que estaba muy bien. Pero pasa lo de siempre. Si no... Es lo que pasa cuando haces un juego descompensado en ese sentido. Si es un juego que te obliga siempre a jugar con amigos... No siempre puedes hacerlo. Y tampoco puedes ir andando obligando a los amigos a que se compre el juego. O sea, yo tengo el problema con este. Me gusta mucho Viernes 13. Pero, claro... No le pasa lo mismo a mis colegas. Sí que tengo a uno que sí. A Sergi, que le gusta mucho Viernes 13. Y ya lo tiene, de hecho. Pero bueno. Por ejemplo, Tego tampoco le mola mucho. Y a Moss tampoco. Pero jugarlo en cooperativo será muy divertido. Que ese es el contrapunto. Mira, este mapa no lo he hecho. ¡Uah, chaval! Yo cuando veo en Jason... Estamos muertos. O sea, ¿veis ese Jason? Ese creo que era de nivel alto. O sea, ese tío ha jugado... Bastante. A ver si puedo encontrar un teléfono... Lo ideal sería un mapa. Vale, fortificamos... Se ve, me lío... Vale, pillamos una pipa. La radio es para despistarle a Jason. Porque hace sonido como si... Si alguien estuviera por allí... Y entonces va a haber. Pero claro, si estamos nosotros... Pues no es muy buena idea, ¿no? Más vale registrarlo todo primero... Y luego ya... Si queremos hacer eso para despistarle... Pues bien. ¿Qué cojones? ¡Hilice de barco! Vale, es una hilice de barco... Pero claro, es que... Si no tengo el mapa... ¿Dónde coño está el barco? Bueno, puedo ir hacia el agua, pero... Pues me la juego. Venga, va. Voy con la hilice de barco. Total. Este Jason es bueno. O sea... Tengo claro que me va a encontrar... Y me va a furquillar... A la mínima. Así que tío, de perdidos al río. A la mierda. Venga. Fukyu. ¿Dónde he visto agua? Creo que he visto agua para allá. Es que... No puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa que ir al agua... Y mirar, tío. Esto estará... Claro, esto estará putamente lleno de agua. Porque si hay lancha... A saber. A saber. Parece que era andando a alguien por ahí, tío. Tengo paranoia y tío. Bueno, según dicen, están trabajando en otros modos de juego, ¿eh? Pero... Bueno, ya os iré avanzando si veo novedades y tal. De momento, no veo mucha cosa. Hostia, ahora que se mata. A lo mejor ya es un poco tarde. De sus modos. ¿Sí? Yo me refiero que... Que a lo mejor pasa... La gente ya no quiere jugar más. Sí. Y cuando lleguen... Igual ya no quieren jugar. Estas cosas pasan. En el mundo de la del Early Access pasa esto. Tío, darme un puto mapa, por favor. Todo eso está saqueado ya. Porque se puso de moda entre los youtubers. ¿El qué? ¿Este? Sí. O el otro que se parece. No sé si es el mismo. Ah, bueno, sí. Hay uno que es como... Ese también me lo pillé. Lo que pasa es que no me gusta tanto la mecánica. Es una mecánica un poco rara. Bueno, a mí, por ejemplo, yo lo probé un poco y... No sé. Tengo que probarlo más. Un día lo probaré. Más con vosotros. Para que... Mira, esta parece que... Que nadie ha entrado. Bueno, vamos a... A cerrar esto. Sí, tío. A ver si tengo suerte y encuentro un puto mapa. Por favor, darme un mapa. Bien. Bien un mapa, joder. A ver. ¿Dónde está el barco, tío? Es esto, ¿no? Supongo. Vamos. O no. Es que no sé qué es. Ah, no. Esto es por donde hay que escapar, supongo. ¿No te marca dónde está el barco? Ah, aquí, coño. Aquí abajo. Ahí estoy en la otra punta, chaval. Estoy en la otra punta. Bueno, mira. Vamos a pillar todo lo que podamos aquí. Vale. Ya tenemos un botiquín. Y tenemos esto. Esto, pues... Pues, chaval. Nos va a tocar correr como un mandril, ¿eh? Esto. Voy a cerrarlo. Vengo. Esta otra. Bueno. Vale. Ahora por lo menos... Vale. Ah, pues no estoy tan lejos, en verdad. Afecha de que estábamos arriba. Estoy lejos, pero... Vale. Intentaremos ir por la costa. Venga. Vamos a ir nadando. Mejor tenemos menos peligro. O igual... Ahora que lo pienso. Si te acaban las tamidas en el agua, te ahogas. No serán tan lejos de puta, ¿verdad? Uy, 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 uy. Sí que puedo pasar, ¿eh? Me ha parecido algo raro. Sí, sí. No lo voy a volver a hacer. Lo visteis, ¿no? Qué susto me visteis, Tommy, tío. Tommy, colega. Oye, ¿me defiendes? Mira, mira. Le llevo la hélice. Claro, ahí, ahí. Sí, sí. Ok. No sé cómo se funciona. ¿Flyslide? Ah, vale. Con la F. Venga, venga. Vámonos. Venga, Tommy. Tú defiéndeme, ¿eh? Eres el nerd. Yo soy la chica. Defiéndeme. Defiéndeme porque llevo esta mierda y no puedo pegar. ¿Por qué has gritado, tío? ¿Pues sigue a alguien? Tía, la música de él. Está poniendo nerviosísimo, ¿eh? Tía, puta, ¿eh? A ver, ¿cuánto? Que sí, que sí. Que no tengo esta mina, chaval. Te relajas. Relájate. Que lo de no follar lo tiene... Lo tiene enfadado. Tiene nervioso. Déjame. Hagamos las cosas bien. Hagamos ruido. Lo que no sé cuántas cosas necesita, tío, el barco. Tío, mi puta idea. ¡Ah! Llamo a la poli. Vale, puta madre. Venga, vamos allá. ¡Ay, zorra! Corre. ¡Ah, hay gasolina, hay gasolina, chaval! ¡Hay gasolina! Venga, venga. Vale, no sé cómo va esto, ¿eh? Pero bueno. Vale, lo hemos reparado. Venga, venga, nen. Oye. No te pides sin mí ahora, ¿eh? ¿Cómo es...? Ahora se pide sin mí, ¿sabes? ¿Cómo? Venga, vámonos. Venga, chaval. Venga, acelera. Que nos vamos. Qué potra, tío. Cago en todo. Mira el pelo que viene, ¿eh? Súper bien. Buenas. SQ. Estoy escapando de Jason. Creo. Si este tío... Si este tío sabe salir de aquí... Sí, ¿no? Vamos a por dirigir. Bien. Pues mira, ahora, con esta victoria, vamos a ver a los demás. Que queda peña todavía, creo. Que está por ahí. Y cuando acabe esto, nos iremos a... Haremos un pequeño descansito e iremos al Overwatch. Uy, por favor. Se ha escapado de un grupo de polis o así. Venga, esta está... Estas están... ¿Qué hacen pegándose estas dos? A ver. ¿A quién le persigue Jason? A esta. Aún quedan algunos supervivientes. A mí me encanta. O sea, yo sé que hay gente que se aburre seguro, ¿eh? Viendo esto. De... Sin jugar. Pero yo me lo paso jodidamente bien. Porque me parece una peli de Dierla Stref. Este no te atrae, ¿verdad, Kuz? Mirad este, por favor. Parece la policía del chicle. ¿Estáis viendo a este, Teo? ¿A cuál? A este. Ah, oiga, el Tira con retraso. Sí, sí. El policía de rosa, tío. Con botas de goma. Muy rico. Sí, sí. Kuz, ¿este te llama este juego o no? No mucho, ¿no? Se lo pilláramos. Sergi también lo tiene. Y este puede ser bastante divertido. Y ahora esta oferta. Está a 18. De 40 que vale normalmente. Corre, corre. Mirad, miradlo. Pues yo pensaba que sería más bueno este. Es que entre que aprovechaba oferta para comprarme una legión, tío, ya. Ahí he agotado el... Mirad, 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 a ver qué hacer. ¿Veis? Si vais rompiendo las ventanas les vais causando como pánico, ¿no? Hombre, duro, pues... Si quieres, ya te metemos en partida del Overwatch. Y todos solemos ir jugando. Bueno, chicos, esto igualmente lo resumiré a YouTube. Sobre todo recordaros suscribiros al canal de Twitch. Que os avisará cada vez que empecemos un directillo. Le meo toda la boca, tío. Venga, 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 venga. Run, run for your life. Vale, ha hecho el teleport ese, eh. Dios, Dios. Dios. Pues yo pensaba que sería más bueno este de Jason, eh. Ya os lo digo. Ha puesto... Hay un cepo ahí en la puerta. Está esperando a ver si... Si entra. Yo me esperaría. Porque si se queda, por lo menos le haces bastante daño. Pues claro, la puta es que te entre por otro lado. Vale, esta está cerrada. Creo que esta es la que yo entré y le cerré las puertas. ¿Cuál está rompiendo? Ah, está rompiendo la otra. Estás jodida, amiga. No te gastes la bala. Vete por la ventana. Vete por la ventana. ¡Hullo en toda la cara, chaval! Aquí tienes otra. Joder. Sí, señor. Tienes la cara de pánico. Mira, estos dos se tiran en coche. El policía alegre se tira en coche. Y la policía está en 26 segundos. Creo que se mete en el poblado, eh. No estoy seguro. Lo tiene jodido este Jason. Pensaba que sería más bueno, ¿no? Por la skin que tenía. Que no sé si es a nivel... Vale, sí. No sé si era a nivel verde esta skin. Venga, súbete. Me falta... Ahí está. Pueden subir cuatro en este coche. Luego hay uno amarillo. Que solo cabe en dos. Pues vosotros dos os quedáis fuera. Y estos... Estos se largan. Estos dos están aquí. On fire con Jason. Están dándole totalmente tiempo a los otros a que se piren tranquilamente con el coche. Como me gusta esta skin, por favor. Venga. Ah, mira. Estos ya van por fuera. Oye, qué cruel, tío. Ver el coche e irse. O sea, esto os juro... Que la sensación es devastadora. O sea, es como... No. O sea, me quedo aquí solo. Me cago en la puta. Vamos. No, no. No te van a coger. No hay sitio. O sea, no... Ya hay gente que es cruel. Y hacen el juego ese. ¿Sabéis en los Simpsons? Que el Homer quiere coger el coche y se pide ahí. Hostia, de cara. Uff. Si Jason nos pilla de cara el coche, lo rompe. Ah, qué hijo de puta. Pero ¿por qué gira? Está vacilando. Ah, para que la peña salga y va a buscar a los otros. ¿Lo va a hacer? Si lo va a hacer. Eres mi ídolo, el polirosa. Sí, señor. Pues qué huevacos. Ese tío le tiene que dar un premio. Va a ir a rescatar al resto. Joder. Mira, 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 mira. Sí, señor. Esta ni se fía, eh. O sea, ni se lo cree. Venga, venga, venga. Subiros al coche. Qué puto amo. Qué jefe. Pues veis, se acaba lo de la policía. Yo creo que la policía se pira. O sea, tenéis que ir hasta el sitio de la policía. Pero yo pensaba que entraría en el pueblo y no. Qué jefe, tío. Ahora solo les podría joder que Jason se pusiera justo delante del coche. Si lo consigue esquivar, si lo consigue esquivar, no va a pasar nada. Oh, no voy aquí, bro filipino, chaval. Se ha quedado face palm, tío. Pobre Jason. Pobre Jason. Tú has sobrevido. Me ha dado poderes las astas de ciervo. Pues nada, defensa, ofensa, fixer, escape, time bonus, complet. Vale, fixer, supongo que es lo de poner la hélice del barco. Te dan un... Si no, un rasguña. No me ha dado ni una hostia. Hostia, esta partida está muy chula, eh. Muy divertida. Pues bueno, chicos. Me salgo ya de... Como dice duro, este tío se ha pasado el juego ya. Sí, sí, sí. O sea, es mi puto ídolo. O sea, el polirosa, el mejor. No sé quién era, pero es el mejor. Vamos a hacer un pequeño descansito. Nos organizamos pensando si vamos a jugar al Overwatch o qué. Y volvemos por aquí, eh. Muchísimas gracias y una bracita. Bueno, pregunti, ¿qué es mejor? Trabaja. Trabaja. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Gracias.